Juan 6, el 44 al 51 Es él, el verdadero alimento Primero el punto que vamos a ver es resucitar Y es esta la clave de tu vida Tener que resucitar, resurgir Vivir tu Pascua Es verdad, tenés que pasar tu pasión, tu muerte, tu dolor El decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también tenés que aprender a decir Créanme, soy yo, estoy vivo Y volví a vivir Y luchar por entregarte a Dios para que vos puedas resucitar con Dios Porque es con Dios Donde se reanuda tu vida Porque creer es vivir Y es volver a creer también en vos Yo te entiendo las debilidades Esos errores que has cometido Pero volvés a creer, volvés a confiar Y aparece un segundo punto Pan de vida El pan de vida que es vivir de la Eucaristía Resurgir en Dios Y para resurgir implica también un cierto alimento Alimentarte desde Él Alimentarte con Él Saber que Dios está y que te invita a alimentarte desde Él Y desde su persona Solo en Dios se puede vivir Y solo en Dios uno se puede alimentar Por eso viví Para dar vida al mundo Volvés a vivir y resurgir Alimentarte de Dios Para que después, cuando te hayas alimentado de Él Cuando hayas resurgido Puedas llevarlo a Dios Porque uno no puede dar lo que no tiene Entonces, llévalo, alimentarlo Dalo a conocer No termines este jueves Sin visitar el Santísimo Aunque sea unos segunditos Andá, date una vueltita Y dale gracias Por todo lo que vivís en el día Y resucitá Porque nuestra vida cristiana es eso Vida Esto es un buen punto para tu vida misma La Eucaristía Para tu estadía en el cielo Ni hablar Porque hasta el cielo no paramos Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Cuídate mucho Y que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!